¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? ¿Qué es lo que prometiste, se te olvidó? ¿Sabes la ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara, igual que yo Llena estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allí hay en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile que no te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fue lo peor Es chida de a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allí hay en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa De lo que pasa La nube de tu memoria me borre a mí la culpa